Y arriba la costa Quiero decirte que esta noche es mi vacilación Que yo no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón Mi cosa santo me enloquece Y yo no puedo ocultar Y en todos lados se aparece Como ilusión en mi mirar Esos secretos que yo solo quiero compartir Con esos ojos que dando luz a mi virgen Que en mis salvos ya no hay más luna Que como tu gran hombre va Señor malcrecio no fortuna Por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero Se voy en mi pecho Es el gran de amor que me has hecho Tranquilo, tranquilo Te siento contigo Yo quiero ser más Tu amigo A ver quiénes canta conmigo Con Alexis ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Eso, ánimo! Es un segredo que ya solo quiero compartir Con esos ojos quedan dándolos a mi vivir En esa noche no hay más luna Que como tú me alombré más Si en mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero ser joya en mi pecho Ese gran amor que me aceptó Natino, Natino, te siento conmigo Yo quiero ser más Quiero que la canten conmigo Yo quiero ser más ¿Cómo dice usted de San Cristóbal? Que tú a... Que tú a mí o... Solo por un amor no tengo ninguna predilección Solo pido que me traje lo que es tu corazón Hoy, te sacaré un poco de bien esa canción ¡Ah! ¡Ah! La mano que es más fácil que brinda en mi amor ¡Ah! 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 Viva el amor, viva esa vida que he criado por Dios Y otro fue el error, rey renuncia de un gran vencedor Y que viva el amor, viva la grandeza que haya puesto alrededor Soy polémico, todo y loco, emocionado de verdad De las cosas que me traen un poco de felicidad Ay, nada como luchar con otra de honestidad Ay, nada como luchar con otra de honestidad Por eso vive el amor, viva esta vida que he criado por Dios Y otro fue el error, rey renuncia de un gran vencedor Y que viva el amor, viva el amor, viva la grandeza que haya puesto alrededor Dale tu mano, dale tu mano Dale chima, dale chima, dale chima Viva, 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 viva el amor Viva, 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 viva el amor Viva, 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 viva el amor Viva, viva, viva el amor Viva, viva el amor Y las casadas, viva, viva, viva el amor Y las casadas, que onda ¿Dónde están las casadas? Eso, allá las enamoradas, allá las enamoradas Enamoradas y casadas, órale Que chido, ¿no? Y aquí las casadas súper bien Amor correspondido respondido, ok, arriba San Diego, pues seguimos celebrando al patrón San Diego, por supuesto en esta muy clásica iglesia, muy bonita por cierto, a toda nuestra gente, arriba San Cristóbal, vámonos, seguimos con la copia recordando a Marco Antonio Solís alias el Rookie, perdón, el Buki, dice, suelta la babi A ver sea necesario darnos un pedido para darnos cuenta que cuando se quiere todo no se extraña nada No me hagas saber por Dios que ya me has olvidado, porque soy completamente de ti enamorado Un cariño tan bonito que nació después todo y abandonarlo, vamos a luchar por él y evitar que algo pueda lastimarlo Dime si tú también piensas lo que estoy pensando, quiero llenarte de besos dime dónde y cuándo Dime si tú también piensas lo que estoy pensando, quiero llenarte de besos dime dónde y cuándo Ok, 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 con las manos arriba, con las manos arriba, con las manos arriba, con las manos arriba Y con las manos arriba, yo quiero ver con la gente, y gente de San Cristóbal, de San Diego De donde vengan quiero esta noche alegría, con el super show de los jóvenes Y a bailar porque a eso venimos, a disfrutar re grande Vaya mi gente de la costa La costa a los altos por supuesto Oye por ahí quiero mandar un saludo bien especial, acá a toda la bandota de Autántico Show Siempre va a estar con ustedes muchachos, así que no se muevan, vamos a seguir bailando Mientras disfrutamos de la música que tenemos para ustedes, el super show de los jóvenes A bailar directamente de Villaflores y a gozar Vámonos para allá, para todas las familias y los amigos Cuando sea necesario darlo por el río, para las dos cuentas Que cuando se quede todo, no se extraña nada, no es lo que yo se da Vámonos para allá, dame por Dios que ya me has olvidado Porque su voz vitalmente de ti he enamorado Un cariño tan bonito que nació de pronto, no se va aflojando Vamos a luchar por él y evitar que hay, no puedo lastimarlo Dime si tú también piensas lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos, dime dónde y cuándo Dime si tú también piensas lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos, dime dónde y cuándo Llegarme 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 de besos, dime dónde y cuándo Muchísimas gracias por esos aplausos Regálense el aplauso a toda la bandota que está con nosotros Arriba San Cristóbal, la gente que está bailando ¡Gracias!